Este martes en ABC Noticias Michoacán. Ante proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificaría el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán. Maestros instalan plantón en Centro Histórico de Morelia, cierran principales avenidas de la ciudad en exigencia del pago de sus salarios. Morena prepara ruta de renovación y fortalecimiento del partido. En Zamora, 1.500 hectáreas de papas siniestradas por fenómenos climatológicos. No cederemos a chantajes ni presiones, así lo asegura Nacho Campos, presidente municipal de Urapan. Fármaco israelí curó COVID en cinco días. Todo esto y más en ABC Noticias Michoacán. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz. Esto es ABC Noticias Michoacán y lo invito para que se quede con nosotros. Le platico que el día de mañana, miércoles 29 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente sesionará y llevará entre la orden del día el caso de Michoacán, la elección a la gubernatura por el estado de Michoacán. Bueno, el día de ayer por la tarde se filtró ya uno que dicen que es el anteproyecto, el cual, de ser cierto, ratificaría el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán. Este proyecto que le platico propone que se dé legalidad a la elección de Michoacán. Vamos a escuchar la nota que nos preparó nuestra compañera Margarita Arreola. Según el documento del anteproyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estaría validando la elección en Michoacán, dejando a Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador electo. Se confirma la declaratoria y validez de la elección de la gubernatura de Michoacán. De acuerdo al expediente TEM-01-2021 y de la constancia respectiva, se lee en el documento. Cabe mencionar que había falta la votación de los magistrados para definir si se queda o no Ramírez Bedoya como gobernador inconstitucional. La sesión fue convocada para el próximo miércoles 29 de septiembre a las 17 horas. Con información de Margarita Arreola para ABC Noticias. Bueno, esto pasaría. Ya faltan pocas horas para saberlo. Ya unas cuantas horas más para saber si se ratifica el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, si se anula. Bueno, yo creo que todo el mundo está con nervios. Bueno, unos más que otros, otros estamos más tranquilos. Ya mañana vamos a saber y sabremos también entonces si el primero de octubre tendremos como gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, si a partir del primero de octubre estaremos buscando un gobernador interino. Vaya, mañana se juegan muchísimas cosas en esta votación que realizarán los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otra información también le platico que maestros decidieron instalar un plantón definitivo o por tiempo indefinido, más bien en el Centro Histórico de Morelia. Esto en exigencia de que les paguen las quincenas que les deben. Con la representación de las 22 regiones sindicales de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras organizaciones de trabajadores en el Estado, se instala un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno que fungirá como centro de operaciones para definir las acciones de lideraz en demanda del pago de su salario. Al respecto, en la entrevista, Gamaliel Guzmán Cruz dijo que hasta la fecha no se ha podido obtener contacto con el gobierno actual ni con el gobierno que va a entrar, por lo que se habían comprometido a empezar a pagar el pasado 20 de septiembre, y a la fecha aún no ha llegado este recurso. Cabe destacar que además el plantón continuarán con las acciones en regiones como la toma de ayuntamientos, oficinas, receptoras de renta, liberación de casetas y bloqueo de carreteras. Hasta el momento no se descarta algún tipo de movilización en el marco de la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador institucional el próximo viernes 1 de octubre. Con información de Sarai Rangel para ABC Noticias. Bueno, y tome usted sus precauciones porque en esos momentos los maestros han cerrado parte de la avenida Ventura Puente y también de la avenida Camelinas. Se está registrando caos vehicular, no se puede transitar por estas áreas, para que si usted tiene que trasladarse de un punto de la ciudad a otro, tome sus precauciones y utilice vías alternas. Le repito, estas acciones de los maestros es porque ya les deben, bueno, ya en la próxima quincena serían cuatro, cuatro quincenas que no les han pagado, así como otros bonos. Pues ahí los maestros que quieren que les paguen es una exigencia justa, pero también, bueno, luego la gente se desespera o se molesta porque no los dejan transitar hacia sus lugares, hacia los destinos que tienen previstos para cumplir con sus labores del día. Nos vamos a otra información porque Morena prepara una ruta de renovación y de fortalecimiento del partido, así lo aseguró el profesor Raúl Morón Orozco. Feministas integrantes de diferentes colectivas han tapizado con bañuelos verdes la Plaza Benito Juárez en el centro de Morelia para exigir que en Michoacán el aborto sea legal, seguro y gratuito. El pronunciamiento se da en el marco del... Dar mayor institucionalidad al partido, fortalecer la unidad y canalizar la voluntad política de todos sus integrantes son los objetivos que seguirá Morena en Michoacán, así lo manifestó el dirigente estatal Raúl Morón Orozco tras un encuentro con líderes y referentes de dicho instituto. En dicha reunión los asistentes coincidieron en que los esfuerzos del partido deberán de concentrarse en el respaldo al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya que entrará en funciones el próximo viernes 1 de octubre, así como la agenda de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Raúl Morón ha añadido que la militancia debe de tomar decisiones en torno al Consejo del Partido Político, nombrar a su presidente y convocar a una ampliación de dicho agrupamiento y permitirle así al partido avanzar en su agenda de objetivos como trabajar en el próximo proceso de mandato. Morón Orozco celebró el ánimo y la voluntad política a todos los militantes y simpatizantes del partido, por lo que se dijo seguro de que la unidad será el principal distintivo del partido en los próximos años. A veces noticias. Y feministas tapizaron la Plaza Juárez, Compañuelos Verdes, ¿esto en conmemoración o se conmemora el Día de Acción Global de Acceso al Aborto? Feministas integrantes de diferentes colectivas han tapizado con Pañuelos Verdes la Plaza de Nito Juárez en el centro de Morelia para exigir que en Michoacán el aborto sea legal, seguro y gratuito. El pronunciamiento se da en el marco del Día Global del Acceso al Aborto Legal. Los pañuelos tienen diferentes mensajes, como educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir. Esta convocatoria se hizo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró institucional la penalización del aborto en todo el país. En Michoacán, las colectivas feministas como María Verde convocaron a una manifestación por la tarde para protestar por el derecho al aborto, además como presión para que la nueva legislatura en el Congreso local ahora sí legisle en favor de la mujer con perspectiva de género. Con información de Margarita Reola para ABC Noticias. Lamentablemente le platico que en Zamora 1.500 hectáreas de papa cultivadas fueron siniestradas, esto por los fenómenos climáticos. En Zamora, productores de papa se encuentran realmente afectados por los fenómenos meteorológicos en la meseta purépecha, ya que se estima que fueron al menos 1.500 hectáreas las siniestradas, con una afectación enorme a jornales y reproducción de la producción y exportación de papa. Jorge Hernández Álvarez, presidente de la pequeña propiedad y miembro del sistema productor en México, mencionó que la producción y la superficie cayeron en promedio 45%. La zona más afectada fue la meseta. Dijo, fue la región de Huarachanillo. Además mencionó que lo que más está preocupando a los paperos es el alza considerable en los insumos, lo que prácticamente viene a ser el tiro de gracia para los productores grandes y pequeños. Finalmente comentó que los subsidios al campo prácticamente se han acabado. Están desapareciendo los apoyos federales, los créditos muy caros y los pocos a los que podemos acceder son de trámites muy complejos. Finalizó Jorge Hernández. Con información de Víctor Antonio Gutiérrez para ABC Noticias. El presidente municipal de Uruapan, Nacho Campos, afirmó que no va a ceder ni a presiones ni a chantajes. Esto después de que tomaran Palacio Municipal. Actualmente, en este momento, el municipio tiene que pagar 3 millones y medio en laudos, nada más de los que hay. Porque luego también, como se hacen las cosas mal, pues todos ganan las demandas. Familia Unida contra el Cáncer convoca en Apatzingán a juntar tapitas y obviamente a donárselos. Esto les recuerdo que sirve en apoyo a los enfermos de esta enfermedad. Al hacer el despósito de tapitas de plástico en uno de los contenedores en forma de colación de la Fundación Familia Unida contra el Cáncer, la regidora Blanca Susana Álvarez Chávez invitó a la población a la recolección y donación de las tapas para apoyar los tratamientos contra el cáncer. Al respecto, la regidora recordó que la recolección de tapitas es importante porque es plástico que se vende a las empresas que se dedican a elaborar diversos productos y con los recursos que se recaudan, se da seguimiento a los tratamientos contra el cáncer, expuso que en Apatzingán, según las cifras de la Autoridad de Salud, hay una gran cantidad de personas que sufren este padecimiento y se trata de una enfermedad que no respeta dado clase social. De ahí la importancia de apoyar a las fundaciones que se dedican a solventar los tratamientos. Con información de Jesús Bedoya, para ABC Noticias. Y la ciudad de Apatzingán resultó triunfadora del programa de asesoría y acompañamiento del Laboratorio de Espacios Públicos en México 2022-2024. La ciudad de Apatzingán resultó ganadora del programa de asesoría y acompañamiento del Laboratorio de Espacio Público en México de 2022 al 2024, por lo que recibirá apoyo técnico en materia de infraestructura o organización y desarrollo. El secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Sánchez Pardo, informó que dicha organización no gubernamental trabaja para mejorar las condiciones de la vida pública de las ciudades mexicanas, dando asesoría específica sobre la inclusión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 dictados por la Organización de las Naciones Unidas. Expuso por indicaciones del presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, fueron enviados los requisitos y las solicitudes de apoyo a los Laboratorios Espacios Públicos de México y afortunadamente no los hemos convertido en la segunda ciudad ganadora. El funcionario municipal expuso que el esfuerzo del gobierno local está centrado en lograr una ciudad más habitable a partir de la aplicación de proyectos que mejoren la calidad de vida desde los espacios públicos y la movilidad. Finalmente dijo que con el asesoría y acompañamiento del Laboratorio de Espacios Públicos en México se aplicará la nueva agenda urbana y se lograrán asentamientos humanos, residentes, seguros y prósperos. Con información de Jesús Bedoya, para ABC Noticias. Y nos vamos hasta Zamora porque resulta que allá afirman que se encuentra amenazado el apoyo a la primera infancia. Esto con el arribo del nuevo gobierno estatal. Sería lamentable si el nuevo gobierno del Estado suspende el programa Apoyo a la Primera Infancia que vino a ser un aliciente para miles de menores en todo el Estado tras la cancelación de apoyos y por ende suspensión que el gobierno federal hizo de las estancias infantiles. Lo anterior fue señalado por Daniel Navadame secretario general de la API en el Estado de Michoacán al comentar que simplemente en la región de Zamora se está apoyando alrededor de 300 niños y niñas cuyas madres se van en la necesidad de irse a trabajar y por consecuencia dejar a sus hijos en un espacio adecuado y atendido por gente profesional. Navadame argumentó que todo surge con la necesidad de apoyar a padres de la familia que tiene niños desde recién nacidos hasta seis años en un espacio seguro para que puedan ir a trabajar por ello con la situación de que se quitó el recurso a estas instancias infantiles fue que se hizo el esfuerzo de que era un apoyo a la ciudadanía pero no se queda dijo el gran temor de que el gobierno entrante lo suspenda sin embargo agregó que las necesidades son muchas porque son mucho las niñas y los niños que necesitan una atención integral con información de Víctor Antonio Gutiérrez para ABC Noticias y le platico que arranca campaña de salud visual para grupos vulnerables esto también allá en Zamora para que niños jóvenes y adultos puedan acceder a beneficio que les permite tener una mejor calidad de vida el DIF de Zamora puso en marcha la primera campaña de salud visual que proporcionará lentes a bajo costo a todas las personas que soliciten el servicio la titular del sistema para el desarrollo integral de la familia Rocio del Carmen Soto Delgado puntualizó que el presidente municipal Carlos Soto tiene especial interés en colaborar con las familias zamoranas para que tengan mejores condiciones de vida acercando programas y acciones que ayuden a consolidar el buen vivir al poner en marcha esta cruzada la presidenta del organismo resaltó que una de las necesidades más recurrentes de los zamoranos es la relacionada al respecto visual informó que esta campaña de salud visual también se ofrecerá los días 11 y 25 de octubre así como 8 y 22 de noviembre en las instalaciones del DIF Zamora de un horario de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde con la finalidad de brindar la ayuda al mayor número de solicitantes con información de Víctor Antonio Gutiérrez Ramírez para ABC Noticias también allá en Zamora la tierra de las fresas arrancó la aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el coronavirus para el grupo etario de 30 a 39 años de edad en Zamora arrancó con éxito la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para los jóvenes de 30 a 39 años de edad en los dos centros unidad deportiva El Chamisal y unidad 82 El Seguro Social en la comunidad de Romero de Torres tras la logística implementada por el gobierno de Zamora la fila para quienes acuden a aplicarse el biológico avanzó con fluidez y de manera coordinada demostrando la buena participación de la ciudadanía y del personal de la Secretaría de Salud Durante los dos días del periodo de vacunación se aplicarán más de 24.000 dosis Honesto este sector hectáreo de 30 a 39 años de edad tendrá completo su esquema de vacunación contra el COVID-19 Es importante recalcar que para quienes deseen descargar su comprobante de vacunación que demuestre que ya está protegido con el biológico de AstraZeneca puede ingresar al sitio cvcovid.salud.gov.mx o enviar un mensaje de WhatsApp al 5617-130557 con la palabra Hola para BC Noticias Y Ricardo Monreal afirmó que está preparado para ser el próximo presidente de México y profundizar el cambio que él dice que inició AMLO El senador Ricardo Monreal manifestó que él puede continuar con el proceso democrático que vive México por lo que en su momento se inscribirá y participará con las reglas que fije Morena Monreal Ávila confió en obtener la candidatura de Morena a la presidencia de 2024 ganar la contienda electoral y profundizar el cambio de régimen y la transición política que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que puede continuar con el proceso democrático que vive México por lo que en su momento se inscribirá y participará con las reglas que fije el partido estoy preparado estoy en la plenitud de mi lucidez de mi inteligencia y de mi experiencia y creo que puedo profundizar el cambio y esta transición política que inició el presidente López Obrador aseguró para BC Noticias Obviamente también tenemos información nacional Un estado de emergencia sanitario que limita la vida nocturna en Tokio y otras regiones japonesas llegará esta semana a su fin así lo anunció el martes del primer ministro Yoshide Suga ante un declive de contagios de COVID-19 en todo el país las medidas de emergencia en general limitan la venta de alcohol los horarios de apertura de restaurantes y el número de asistentes a eventos grandes y han estado vigentes gran parte del año incluso durante las olimpiadas Suga dijo que las medidas no serán renovadas cuando vencen a finales de septiembre gracias a una mejor situación sanitaria agregó que la ocupación de camas de hospitales en todas las regiones volvió a menos del 50% y el número de enfermos graves alcanzó su nivel máximo a inicios de septiembre y desde entonces viene cayendo pero incluso con el fin de las medidas el gobernante recomendó que bares y restaurantes cierren a las 21 horas locales Japón ha sido menos golpeado que muchos otros países por la pandemia con alrededor de 17.500 muertos entre su población de 125 millones y el gobierno nunca impuso órdenes estrictas de permanecer en casa aún así la contagiosa variante delta provocó un aumento de casos que presionó a los hospitales asimismo el programa de vacunación en Japón comenzó lentamente pero posteriormente se aceleró con un 58% de la población con vacunación completa más que en Estados Unidos el doctor Narir Arber de Israel tuvo buenos resultados con los ensayos clínicos de fase 2 de su medicamento exo CD24 con el que busca curar el COVID-19 grave hace 25 años el doctor Arber inició la investigación del exo CD24 con la esperanza de ayudar a pacientes con cáncer pero con la aparición del COVID-19 condujo su estudio a tal enfermedad la primera fase del ensayo clínico dio como resultado en febrero pasado que 29 de 30 pacientes salieron del hospital después de entre 3 y 5 días de tratamiento en la segunda fase realizada en Grecia 93% de 90 pacientes graves fue dado de alta a los 5 días de acuerdo con el doctor Arber hasta el momento no hay efectos secundarios importantes la razón es que se administra directamente a los pulmones el medicamento ataca al virus SARS-CoV-2 con la molécula CD24 para restaurar el sistema inmunológico el aborto en México sigue siendo una práctica criminalizada en 28 estados y es así como llega el país al 28 de septiembre del 2021 existen prejuicios mitos y desinformación que vulnera el derecho a decidir de mujeres y personas con capacidad de gestar este 28 de septiembre miles de mujeres en varios estados del país van a protestar de manera presencial y virtual para exigir aborto legal y seguro para todo México una de las principales razones por las que miles de mujeres se manifestarán este 28 de septiembre es porque solo 4 de 32 entidades han legalizado el aborto la exigencia es que este derecho sea reconocido en todo el país los estados donde el aborto es legal en México son Ciudad de México a partir del 2007 Oaxaca desde 2019 e Hidalgo y Veracruz a partir de este año los otros 28 estados mantienen en sus códigos penales el delito del aborto con causales que incluyen violación riesgo de vida de la madre malformación del producto entre otros este día el objetivo es crear una ofrenda en honor de las personas que han luchado por derechos reproductivos y sexuales sin lograr tener acceso a ellos como todavía estamos en pandemia de coronavirus se llevará a cabo un pañuelazo virtual para público en general e integrantes de otras colectivas feministas que no quieran poner en riesgo su salud también tenemos información policíaca la mañana de este lunes aparecieron narcomantas firmadas por un grupo delictivo esto en distintos puntos de la ciudad de Urapan los mensajes fueron colocados por fuera del mercado colonial en pleno centro de la ciudad en la fachada del colegio casa del niño Zumpimito la quinta y un puente peatonal sobre el bulevar industrial vecinos que se dirigían a realizar sus labores cotidianas observaron los mensajes y de inmediato notificaron a las autoridades por lo que a estos lugares acudieron elementos de la policía michoacán y de la guardia nacional quienes retiraron las lonas y las pusieron a disposición de la fiscalía regional también en Uruapan sujetos desconocidos saquearon y vandalizaron las oficinas del comité municipal del PRI ubicadas sobre la calle 20 de noviembre en el primer cuadro de esta ciudad alrededor de las 10 horas trabajadores de este instituto político arribaron a las oficinas para iniciar labores y se percataron de que había varios vidrios rotos así como las puertas abiertas al interior documentos regados en el piso y la falta de algunos equipos de cómputo y oficina por ello solicitaron la intervención de elementos de la policía michoacán quienes resguardaron el inmueble para preservar posibles evidencias y dar paso a las investigaciones por parte de la fiscalía regional de igual forma en Uruapan una fuga de amoníaco registrada en la empacadora de aguacate San Lorenzo en la colonia Palito Verde movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este lunes no se reportaron personas lesionadas tras el reporte realizado alrededor de las 9 horas al sitio ubicado sobre la carretera San Juan Nuevo acudieron elementos de protección civil estatal y municipal así como bomberos quienes controlaron la situación trascendió que la fuga del químico de una de las tuberías inició desde los primeros minutos de este lunes sin que se precisaran las causas sujetos desconocidos se enfrentaron a balazos sobre la carretera Uruapan Gabriel Zamora lo que provocó el cierre de la vialidad se desconoce si hay muertos o heridos el tiroteo se registró la mañana de este lunes entre la comunidad de la gallina y la población de Lombardía de acuerdo con reportes policíacos autoridades de los tres niveles de gobierno se desplazaron al lugar para realizar un operativo de búsqueda de los presuntos delincuentes un automóvil volcó en el ramal Camelinas de Morelia y a consecuencia del accidente dos niños resultaron con golpes leves que afortunadamente no ameritaron su hospitalización el percance vehicular tuvo lugar la tarde de este lunes en la salida del túnel hacia el complejo comercial de Alto Sano ante lo ocurrido al área llegaron los elementos de perito de tránsito del estado quienes abanderaron el perímetro para evitar otro accidente trascendió que una niña de aproximadamente 14 años de edad y un niño de entre 7 y 9 años de edad quedaron lastimados al final el carro afectado fue remolcado por una grúa para ser llevado a un corralón donde quedó a disposición de las autoridades de vialidad una mujer asesinada fue encontrada durante la mañana de este martes en la colonia Santa María de Guido ubicada al sur de Morelia la víctima estaba maniatada y amordazada con cinta canela el cuerpo yacía en la calle Juana de Asbaje esquina con Juan Ruiz de Alarcón la fémina está en calidad de desconocida a la susodicha se le apreció también un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza unos habitantes de la zona hicieron el hallazgo y lo reportaron oficiales de la policía de Michoacán confirmaron la situación y delimitaron el perímetro el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias Michoacán bueno y tenemos comentarios Sergei dice ya estuvo ¿no? qué culpa tiene la ciudadanía supongo que se refiere al tema de las marchas y los cierres de avenidas que están realizando los maestros en estos momentos acá en la ciudad de Morelia tengo otro comentario dice no sé si sea legal y justo que Conacyt le haya dado a la hija de la señora Sheinbaum una beca por un millón de pesos para estudiar en el extranjero pero felicito a esa joven por ser aspiracionista si se entera Tartufo la va a odiar bueno me hiciste reír perdón Irma Puevas nos dice saludos a El Mejor Periódico ABC muchas gracias Irma por tus buenos comentarios le recuerdo que en estos momentos se encuentra cerrada la avenida Ventura Puente a la altura de la tesorería a la altura de finanzas y también se encuentra cerrada la avenida Camelinas esto por si usted tiene que transitar por estas vías por estas arterias de la ciudad pues mejor busque algunas calles alternas porque nada más va a hacer corajes y va a tardar muchísimo en llegar a su destino también le comento y le recuerdo que mañana veintinueve de septiembre finalmente va a sesionar el tribunal electoral del poder judicial de la federación para decidir el caso de la gubernatura de Michoacán una decisión muy importante muy trascendente para el destino de los michoacanos porque prácticamente estaríamos sabiéndose el primero de octubre tendríamos Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador o tendrían que buscar un gobernador interino porque bueno ya como usted sabe prácticamente el treinta de septiembre pues termina el periodo de Silvano Aureoles Conejo como gobernador de Michoacán yo lo invito para que continúe usted informándose a través de nuestras redes sociales diario ABC de Michoacán de manera permanente estamos prácticamente las veinticuatro horas del día alimentando nuestras plataformas para que usted se entere en el momento oportuno en que acontecen los hechos en Michoacán yo le deseo que tenga una excelente tarde un buen provechito y nos vemos mañana en punto de las tres de la tarde hasta entonces y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.